Ahora sí se me oye. Vale. Repito. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Gracias por las felicitaciones. Enrique, Rakiki. Rakiki, tío. O sea, ponerte Rakiki. Una con K, otra con Q. O sea, dificulta la pronunciación vía el cerebro, ¿sabes? Del hombre. Hola, Rosa. Hola, Lightwood. Gracias. Y por ahí creo que estaba... Bueno, el Rodrigo contestó, escribió antes... Bueno, ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. Buenas a todos, ¿qué tal? Yo un más viejo. Y siento decepcionado porque sé que alguno pensaba que iba a salir con un gorrito puesto, pero creo que ya es suficiente cumplir 36 años como para encima de poniéndose gorros de cumpleaños en un streaming en directo. Así que lo he dejado. Nada, en realidad me lo habría puesto, pero no tenía gorro. Y hacerme un capirote de papel ya pareces un loco. Y papel al baldo, digamos ya. O sea que... Bueno, pues nada. Estamos en este día tan guay. Hace un año ya que hice un streaming también en abierto pintando el templario negro. Que de hecho, si no lo habéis visto, pues deberíais. Y nada, pues hoy vamos a seguir con Arizara. Como es mi cumple, pues no voy a hacer un streaming de tres horas ni de dos. Así que son las 7 y 5, planeo cortar las 8 y media y con suerte ir a cenar con mi chica a algún lugar, no sé, el que sea. Ya es que ya me da igual como si es el Burger King lo hay que salir de casa. Que últimamente no hago más que trabajar. Así que nada, bueno. Hola, David, gracias. Buenas, felicitaciones. Oye, estamos 10. Habitualmente empezábamos 4 o 3. O sea que mi cumpleaños es un reclamo mundial. Bueno, mundial no, pero un reclamo al menos. Bueno, voy aprovechando para los que estéis esperando el vídeo de este señor. A ver, no se le ve. Bueno, más o menos, ¿vale? Del Lord Croak. Lo subí de esta semana, que tenía un poquito algo de retraso con el... En fin, con mil historias. Si algún día me conocéis en persona y me preguntaseis, os contaré una historia y vais a alucinar. O sea que... Pero bueno, lo subí de esta semana. Y para los que estuviste con... Bueno, nos ayudasteis con el Kickstarter de los Classics. Pues que sepáis que ya estamos enviando. Ya hemos enviado como el 30% o así. Y en principio esta semana se da un buen arreón. Porque ya me he liberado algunas cosas también que tenía por ahí pendientes. Y la semana que viene yo creo que saldrá todo. Antes de que acabe el mes. O como mucho último día del mes, pues saldrá lo último. O de lo último. Así que bueno, que espero que os mole cuando vaya llegando. Espero que taggeéis, etiquetéis, etc. Y si tenéis algún problema o algo que os llega mal o lo que sea, pues nos escribís y os lo reenviamos o lo que haga falta. ¿Vale? Ha sido toda una experiencia. Una experiencia de 7.000, 8.000 piezas de figuras. Madre mía, que locura. Si lo iba a saber, me lo habría pensado mejor y habría achacado menos piezas. Bueno, hi everybody. ¿Es there any English speaker today with me? My birthday. I think that all of you are not English speakers. Welcome to the streaming. Thank you for staying with me. If you are not staying with me live and you watch this later, thank you anyway. I hope you enjoyed the video. Well, I was talking with the rest of the people. Hey, Dennis. One English. Okay. Then it makes sense to translate everything. I was telling the guys that I'm sending the Kickstarter right now. I'm sending more or less the 30% of the miniatures. And I guess that the next week I will end sending everything. If you have any problem with any piece or whatever, just write us. Anyway, you have a card inside the box to contact. And all of you will have a 10% discount to thank you for your patience. And well, I hope you enjoyed the figures and that you start painting them and tag us in the social media. Chicos, tenéis un 10%, no lo he dicho en español, en las cajas, ¿vale? Como agradecimiento por vuestra eterna paciencia que me he tardó un montón en enviarlo. Ha sido horroroso. Y por la próxima, pues no sucederá. Pero bueno, las cosas van como van. Y como digo, si algún día os contaseis, alucinaríais. ¿Vale? Y bueno, pues nada más. Nothing more. I want to start with Arizara because I want to go out to have dinner with my girlfriend. Anywhere. McDonald's or whatever. It doesn't mind. It doesn't mind me because I want to go out and rest for an hour at least. So today we continue with her. I have put the figure in the base and we will paint a bit the base itself because the race is more or less advanced. But anyway, I will ask you what do you want to watch today. Chicos, he puesto la chica en una peana, que es lo que vamos a pintar hoy. Bueno, de todas las preguntas os preguntaré ahora. Y nada, que bueno, ahora nos ponemos con ello. Voy a responder alguna pregunta. ¿Número de seguimiento? Gundam. Sí, el número de seguimiento, lo que pasa es que hemos mandado el 30%, no todo. Entonces no sé si a ti en concreto, no sé cuál es tu nombre, podría buscártelo, pero vamos, en principio tenías el número de seguimiento y os llegará. Y en cualquier caso, es verdad que cuando fuimos a enviar a correos, hay una tanda que supuestamente tenía que llegar el número de seguimiento al correo para luego aplicarlo y mandarlo por correo y nunca llegó. Entonces el paquete está enviado, pero no hay número de seguimiento. Si no llegase, pues bueno, no lo voy a decir si lo reclamamos a correos. Pero bueno, no creo que suceda nada, porque al ser con un número de seguimiento y un paquete grande, es muy raro que se pierda, ¿vale? Muy, muy extraño. Vale, bueno, pues vamos a empezar, que mi cara está muy vista ya, ¿vale? Voy a ir a... Palón. Aquí está. Bueno, yo me retiro. Adiós. Ahí. Vale. Creo que... Está un poco desenfocada la cámara, puede ser de la paleta. Puede ser, no lo sé. Correcto. Ahora. Vale. Bueno, chicos, pues vamos a ver. Pregunta. Arizara está tal que así, ¿vale? Tal que así. ¿Queréis que siga con Arizara en sí o queréis que me vaya a la base? Preguntas, ¿vale? La chica, bueno, a Arizara prácticamente lo que le quedaría sería, dado que esto, bueno, esto hay cosas que habría que acabar fuera de cámara, le daría la lanza, ¿vale? Le daría la lanza, ¿vale? Y la mano que tiene por ahí. La lanza puede molar para el no metálico y tal, en la esta. Y bueno, evidentemente, pulir cositas y tal, y darle caña por este lado, por ejemplo, que no está. No sé si os acordáis, se me rompió la capa, que soy gilipollas, se me cayó. Pero bueno, ya era de algún arreglo. Y bueno, hay cosas que, como digo, pues son complicadas de... No es que sean complicadas, son muy lentas y a lo mejor para un streaming pues es un poco coñazo. Pero bueno, lo dejo en vuestras manos, ¿vale? A ver, yo creo que esto si lo pongo... Aquí, mejor. Aquí mejor. Vale. Bueno. Pues eso. Opiniones. Opiniones. Denis, estoy preguntando a la gente si quieres que me pintara la espada, esta espada, o pintara la base, que podría ser interesante, con los cristales, o continuar con la Arisara. Pero la Arisara está en un momento en que necesita mucho tiempo para completar diferentes partes. Obviamente, se resta las letras, o cualquier otra parte, como el no metal en metal, etc. Pero, quizás, para el streaming, es un poco lento para ver. Uno dice la lanza, otro dice la peana. No, no vendo lo de hacer la base. Lo que pasa es que, verdad, que para el streaming, a lo mejor es más divertido de ver. Porque, además, pintaré más en húmedo y todo eso. Y va a ser más ágil que verle... Bueno, la lanza también puede estar bien, si queréis ver cómo hace el no metálico en la hoja. Que tampoco es que tenga un misterio excesivo. Y la chica, sí que hay algo que si quiere ver algo en concreto, lo vemos. Pero, como digo, ya está en un punto. Hay partes que tienen todavía mucho trabajo. En general tienen mucho trabajo. Pero ya son como cosas muy micro detalladas que, pues, a lo mejor es un poco rollo para el streaming. Pero, lo que vosotros digáis. Peana, peana divertida. Venga, dos de peana, tres de peana. Venga, pues, peana. Ya está. Vale. Pues, bueno, lo primero que cuando tengáis una peana es, no sé, y hinchos. Vale. Me quitar un poco de... Uy. Me suma esto. Vale. Es, no sé, Q3 y la tenéis que anclar o cogerle algo para agarrarla bien o lo que sea que no se os... Que no la estropeguéis, ¿vale? Esta en concreto no está mal. Porque tiene la facilidad de que se puede coger vuestros bordes que al final van a ir muy básicos, ¿vale? Esta peana, por cierto, que la veis así que hecha una mierda, es una peana fallida. Pero, bueno, como es para mí, pues, yo uso peanas fallidas. Así soy de ahorrador. Y esta parte de aquí, que quizás es la que podemos pintar, la que tiene más detalle y que hay que pintar al final, la podemos pintar al final. Con lo cual siempre puedo usar esto para agarrar, ¿vale? Así que, bueno, la peana no es mala opción en este caso cogerla así. Pero, habitualmente, yo haría un taladro a un taco como esto, ¿vale? O algo así y la pondría, ¿vale? De hecho, pues, tampoco tiene mucho esfuerzo, pero no me apetece coger el taladro ahora. Así que, bueno, para pintar estas cosas es maravilloso usar pinceles grandes. ¿Dónde está mi pincel grande? Mi pincel grande ha desaparecido. ¿Dónde está mi pincel grande? Ah, creo que ya sé dónde está. Pincel grande y plano. Voy a por él corriendo. Gracias, Sergio. ¡Gracias, Sergio! Ya está. Bueno, para pintar peanas así de este rollo, que son tan grandotas, que por cierto, aquí lo suyo mejor habría sido no dejar a la chica puesta, pero bueno, uso pinceles como este, ¿vale? Que yo creo que me había visto usarlo alguna vez, o al menos en la academia y en los vídeos y eso sí que lo uso, ¿vale? Es un pincel del chino, o sea que no hace falta que sea un pincel bueno ni nada, ¿de acuerdo? Tengo otros pinceles grandes, como este de Broken Toad y yo qué sé, o de cualquiera, pero este va a ir mejor, así que lo usaremos. Y imprimación, pues podéis imprimar, evidentemente, pero bueno, tampoco hace falta, así que... O sea, sí vendría bien, pero no lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Así que, bueno, pues lo hacemos con pintura normal o podemos imprimar a pincel y ya está. Con esto mismo se puede aplicar el aerógrafo o el pincel, ¿vale? Así que, bueno, yo uso la base en una pincel, como esta, pero en este caso, la base es grande y las shapes en las partes son fáciles de manejar o de gripe, y no me importa si esta parte pierde la pincel, porque va a ser blanca, probablemente, y la parte de atrás, va a ser la última parte que vamos a pintar, así que podemos usar la parte de atrás y la parte para estabilizar la figura lo que nos permite hacer más fácil, para manejar, o mejor, o tanto, no, como Says, no, no, como decir, no, 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 ni no, nada, no, ni .... Para pintar este tipo de árboles, usamos este tipo de árboles o este tipo de árboles, este es de una chinesa, por lo que costa 2 euros o quizás menos, y podemos pintar directamente con la resina o podemos aplicar una prima, como este con el árbol, algo que voy a hacer 2, pero no es necesario no le va a venir mal porque la mano se ha dado tanto que algo más agarrará es posible que la base este tipo de árboles va a mostrar errores, mistakes en el cast, pero este es un test plinth que he tenido desde el principio he visto desde el principio y he usado porque no quiero no lo haría, no lo haría a successful base con este tipo de árboles que es para el streaming y probablemente nunca vendrán la figura quizás es una idea raflarlo en el futuro no sé, puede ser difícil se lo voy a imprimar en la parte frontal que es con la que nos vamos a meter así de primera soy un poco y bueno, según me vaya dando tiempo puedo imprimar la parte de atrás pero es que ahora mismo para que la voy a imprimar si la voy a emborronar con los dedos vale? de hecho incluso estos laterales podrían haberlos imprimado y ya está y ya está I'm only framing the front view this front one ok? because I'm going to touch all the time the backside and it's stupid to paint something that I'm going to erase with my fingers algún consejo en especial para pintar rostros afroamericanos te referirás supongo consejo con respecto al color de la piel afroamericana porque lo que son los rasgos pues hombre son diferentes pero al final los rasgos son volúmenes y tampoco hay una variación muy grande vale? mientras te llega como va con mucho retraso pues bueno este lateral si que tenéis iluminación de recorte rosa vale? la tendremos que acentuar y este otro de aquí que va a ser la cueva pues no sé muy bien de color hacerlo me estoy tentado de bueno a ver es nieve con lo cual pues será un gris si un gris azulado o algo así pero bueno estaba hasta tentado de meterle de meterle desierto como a gulgoron y que vayan parejas pero bueno no lo haremos gris azul y ya usaremos nieve que la nieve además dijimos que íbamos a usar en el proceso vale? bueno pues grises grises podemos usar lo que os de la gana eeeh porque la verdad es que no tiene mucha dificultad por ejemplo eso es un gris amoratado que mola bastante para hacer no metálicos voy a usarlo por ahí en la peana voy a usarlo por ahí en la pinta y en la pinta en un color negro bluich entonces So I'm putting in the wet palette this violet grey, this medium blue, it's called star blue. One thing that I like a lot is to use inks in the darkest colors, in this case I'm using this black ink from SK75, because it lasts a bit more wet and it's easier to apply wet blending in this kind of processes. Thanks for the felicitations. Asteroid. ¿Algún tip para los colores? Pues tengo, no sé si tú estás en la academia o no, es que tengo un vídeo en el que pinto a un negro, es un, joder, ¿cómo se llama? Joder, lo diré. El que parece de Predator de Game Workshop, bueno, no sé cómo se llama, es un guardia imperial de estos de Game Workshop y lo pinto y tiene la piel negra, entonces quizás se te valga. Y Alfonso tiene el de Loros. Hola Rodrigo, gracias. A ver si nos vemos, tío. Esto es un horror. Tanto trabajar no puede ser bueno. Bueno. Ese, ese es Argento, ese. Es Argento, ese es la guardia. Pues ese, ese va en, con la piel negra. Y además creo que está bastante, es bastante simplificado el proceso, o sea, no, no es una de esas cosas que me he levantado la cabeza y lo hice súper difícil. Vale, estoy construyendo diferentes tonos de gris azulado. Y lo voy poniendo sobre la peana en húmedo. No me importa en exceso, ni siquiera donde los coloco, sin mente que voy rellenando las partes, voy creando como un, un eje de luz que va a ser un poco el centro lateral, porque aquí va a ir el rosa. Vale, entonces no quiero desplazarlo demasiado hacia este lado, sino que quiero que se quede como en este. Vale. . Gracias. 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 No te pases con el Rodri, hombre, tocino. Con esa masterclass que nos dio aquel día. Rodrigo es un antiguo amigo, nos conocimos hace mucho tiempo en los foros de internet Igual que Tocino, Sergio, de Minotauro Studio Por cierto, que si no me conocéis, no sé a qué esperéis para visitar su Instagram Y bueno, nos conocimos y entonces en tiempos más jóvenes, cuando teníamos más tiempo Pues en verano quedábamos unos días en casa de algunos y nuestros padres se iban Hace ya de esto, pues no sé, el otro día hablaba con Rodrigo y Sergio, ¿cuántos años? Diez a lo mejor Y bueno, pues pintábamos y jugábamos al Warhammer y demás Y hubo un día que no sé qué, estábamos hablando de los freehands y cosas de estas Y Rodrigo dijo que no le parecía tan difícil Bajó la cabeza, se puso a hacer un freehand en una hombrera de un marine Y terminó, dijo, no, pues a mí no me parece tan complicado y tal Y nos lo enseñó y había hecho una interrogación en una hombrera Una enorme cosa realmente ridícula Y desde entonces tenemos la guasa de que cuando queremos hacer un freehand o lo que sea Que hay que llamar a Rodrigo para que nos lo enseñe y nos facilite la tarea 2006, ya ves, casi nada Pues no ha llovido En mi área Porque quiero mezclarlos Y crear una textura y extra información Y ahora voy a añadir algunos colores de la superficie Como pincos o purples Una vez que el azul no es tan 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 así como en pink en este caso Pero lo hacemos ver a tiempo Después de ser blu Y es igual a la mezcla y mezclarlos Pero lo tenemos que instruir este rojo de vino y estoy creando este rojo, purificado en algunas partes que van a encajar muy bien con este río que puede reflejar en diferentes áreas de la base no solo en la área de la base pero podemos pintarlo ahora mismo y ver si la idea está funcionando o no o si quiero continuar o no como veis aplico los colores muy brusco he aplicado el rojo directamente el vino por aquí para ver si me va convenciendo o no por cierto se ve bien o se ve un poco oscura la imagen es que en el monitor me puede engañar vale por eso os pregunto a ver aquí a lo mejor ha sido un poco oscura que no va a ser ahí vale bueno como decía aplico estos colores así muy bruscos y esto facilita también que en pasos posteriores ahora pues fundo entre unos y otros que no están muchos ni secos y añado tonalidades que pueden ser pues reflejos de de la luz de recorte que tenemos aquí que no tienen por qué ser única exclusivamente una luz que se quede reducida a esta área sino que puede estar en otras partes vale a ver si lo solvento mejor si sin duda vale bueno juan ramón muchas gracias tío tengo tiempo sin verte por un streaming Asteroid cuál ha sido la miniatura que más le ha gustado de algunos copacoleas españoles recientemente o o en toda la historia de la pintura que yo conozca o en toda la historia de la pintura que yo conozca de todo lo que haya visto a mi gusto personal hostia esa es una pregunta vale vale a ver te voy a ir diciendo lo que se me va ocurriendo vale una de las figuras que a mi me impresionó nunca cuando cuando la vi por primera vez fue un soldado ruso que pintó no sé si fue es que es que no sé si es de Kirill o de San Gion Lee que está besando un crucifijo y cuando yo lo vi en su momento me parece alucinante porque es que tenía hasta hasta el sudor pintado además era una pintura como por decirlo con ella como muy realista ¿no? muy no sé quizá realista no es la palabra ¿no? pero parecía casi como de de verdad pero sin ser de verdad transmitía un montón y fue uff muy muy chocante ¿no? era una una obra acojonante eh también hace ya bastantes años bueno claro pero es que me has dicho español claro vale español vale vale español bueno pues esa es la internacional ¿vale? español vamos a ver español vale español eh en su día me alucinó mucho una figura de Alfonso que era eh que presentó un golden demon y que era el eh cual era el rauny ¿vale? porque por aquel entonces pues yo estaba empezando en la pintura y demás era yo creo que era el primer el primer gol del demonán que iba y y me pareció alucinante que que hubiese gente por ahí que esculpiese figuras ¿vale? y que luego encima las pintase y quedasen así y seguro que esa figura me pareció vamos eh alucinante a nivel pintura y a nivel escultura y de hecho a día de hoy me sigue pareciendo una pieza fantástica más de españoles que me hayan alucinado pues vamos a ver vamos a ver que piense ah el autobús de Enrique Velasco de Muse school bus igual en su día cuando se presentó al al golden demon que por cierto lo descalificaron acojonante o sea pero acojonante porque decían que los orcos no iban al colegio o sea eso no tenía ni ni pies ni cabeza ni nombre ni nada de nada o sea no sé horrorosa decisión ese también me encantó me pareció pues eso una puta locura o sea igual que gente hiciese eso ese fue posterior yo a ese golden demon ya ya llevaba unos años en el hobby pero aún así me parecía no sé tan tan fuera de de mis posibilidades y de y de mis habilidades que que vamos eh alucinaba y además yo di por hecho que si iba a ganar la espada mata demonios y bueno luego no la ganó ¿no? pero creo que ese año la ganó Rubén también con una pieza muy chula pero bueno el autobús en su día me sorprendió mucho te estoy hablando de que a lo mejor a día de hoy o sin a lo mejor lo ves y no te no te alucina tanto ni mucho menos pero pero en su momento pues me pareció vamos eh una locura por qué no me sale ahora vale ahí ahora sigo ¿vale? voy a hablar un poquito bueno he abocetado un poquito el lateral vale con esta línea de luz eh el suelo pues también podría meterlo un poquito más y con esto pues eh veo hasta dónde quiero llevar la luz y si me gusta la idea y si funciona o no funciona etcétera bueno un poco el proceso que seguimos siente ¿no? siempre el boceto primero y luego ya empezamos a a trabajar un poco más las las eh diferentes partes y a definirlas y demás pero si la idea inicial ya funciona y es potente nos ahorra mucho trabajo luego de de corregir I have painted the the side view this rim light ok just a bit sketching it as always because it will save a lot of time eh in corrections in the future because if I see that the the effect is working as I want or it has possibilities to be cool to see uh I go for it and is after that it's just a matter of of complete the or or to smooth or to define or to add more information or whatever you want to to uh to do in the in the process mm uh but I don't need to to paint anything uh in a medium or advanced uh advanced stage of of uh of I don't know how to call it to quality or to finish or or because now I'm looking at it and I I know if if I want to continue with this uh line of uh color and ambience or whatever, okay? uh uh this is what I've said in Spanish right? that is to paint the lateral to see if it works well more or less this is a and this type of work then it comes to me I don't know 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 so asie with this kind of washes over the surface I'm recovering recuperar los volúmenes que se han perdido en aplicar el código base. Incluso si quiera mantenerlos en aplicar diferentes colores o mantener los volúmenes, en el final es un trabajo muy rápido y obviamente puedo perder parte de estos volúmenes, que es el caso. Así que con eso estoy recuperando los volúmenes. Con el lavado este lo acabo de recuperar los volúmenes, básicamente. Los que puedo haber perdido durante el proceso del boceto, que al final es lo que es, aunque intente mantenerlos, en determinadas zonas o áreas se pierden. Entonces con un lavado, que es algo muy rápido, los recupero, me los vuelve a marcar, me los rescata y luego puedo seguir trabajando sobre esto. Y además de alguna manera ya difumina también un poco las pinceladas y los hace un poco más uniformes, que es un arma de doble filo. Pero bueno, en este caso nos viene bien. Vale, Astrid, pues voy a pensar una última figura de españoles que me haya alucinado. Es que recientemente hay cosas súper bonitas, de Arnau, de Mark. Yo creo que quizá Mark es el que más me alucina. Tiene algunas figuras... Es que no te sé decir una, porque en general las que hace casi todas me parecen alucinantes. Y me resulta muy difícil elegir una, pero... Pero sí, posiblemente así de las últimas más recientes. A lo mejor alguna de Mark me parece muy loca. Quizás... Alguna de las que ha pintado para... Es que no sé ni las marcas. Tiene algunos trabajos de textura que son alucinantes. Y quizá me quedaría con esos al final. Con algún trabajo de esos de textura, vamos, loquísimo que hace. O mira, me gustan mucho también esos ejercicios que ha hecho de pincelada. Me parecen súper bonitos y diferentes. Y me gustaron mucho también. No sé, es difícil, muy difícil quedarse con solo una de... David Arroba también tiene cosas muy bonitas. Así que bueno, pues no sé. Ahí ya es muy difícil. Quizá me resulte más fácil elegir una histórica, porque al final... La juzgas en su momento y había menos variedad y menos diferenciación entre... Perdón, al revés, más diferenciación entre los diferentes pintores. Porque no había tanto buen nivel en general. Sino que eran muy poquitos los que destacaban. Y entonces, pues bueno, era fácil elegir en la época a uno en especial. O alguna cosa que te chocase o lo que sea. Pero a día de hoy, pues es complicado. El duende cervecero está muy bien, sí. Se nota que le puso... Que le puso ganas. Vale. Ahora que aún no está seca la capa que hemos usado al principio, es el lavado que hemos aplicado. Podemos ir nosotros aplicando pequeños golpes de luz que se funden un poco con ellos. Y casi quedan menos bruscos. Porque hay pequeños charcos por ahí. Entonces cuando nos aproximamos, veis, por ejemplo aquí... Se autofunde con él y genera más un ritmo. Una pincelada diferente. La pincelada es parecida, pero al final el resultado que deja, el brochazo, digamos, cambia. Porque cambia la consistencia de la pintura, porque cambia el cómo se ha mezclado. A vez de mezclarse como, yo que sé, una veladura, pues se ha mezclado en húmedo. Hay partes que ya se han secado y quedan de una manera. Y partes que aún no se han secado y, como digo, quedan de otra. Esto es bastante importante para hacer peanos. A mí, por lo menos, lo uso bastante. Que es el no dejar que la pintura seque. Y, entonces, aplico luces, además de manera muy errática. Y dejo que la propia humedad de la pintura y los propios colores, al mezclarse, y además yo ir recargándolos en la paleta, paulatinamente generen diferentes degradados y texturas. Gracias. 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 Las últimas tendencias en técnicas de pintura, etc. Hola, Adrián. Gracias. 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 las últimas tendencias en técnicas de pintura, etc. te diría que son de lo más variado. porque a llegar a un punto en el que hay tantas, que al final es un poco también cosa de lo que uno quiere o no quiere, no quiere hacer, y me explico, me explico mientras coloco el aerógrafo, ¿vale?, no penséis que he desaparecido. Antes se pintaba todo a lo super degradado, super limpio y ya está. Luego como la época, era la época de ilustración, el cómic, etc. Luego fue la de las... no me sé el orden, estoy diciendo un poco lo que se va ocurriendo. Luego fue la de las texturas, el hiperrealismo o tal. Y ahora es un poco como una ilustración digital, con todo bastante bien trabajado también, etc. Pero que a su vez apoya mucho en ilustración, pero a la vez hay gente que está haciendo cosas ya que son casi impresionismo, como ha hecho Marc. Y bueno, yo creo que al final la tendencia o hacia dónde van es que va que hay tanta variedad que la gente empieza a hacer un poco lo que le viene en gana en vez de lo que está establecido. Entonces tienes... si miráis a lo mejor el top ten de pintores del mundo o si simplemente miráis... pues yo qué sé, vamos a coger cuatro pintores muy diferentes, ¿vale? o diferentes. Tenéis a Marc, tenéis a Alfonso, tenéis a... no sé, a Arnau y... yo qué sé, ya Kirill. ¿Vale? Bueno, Kirill es que es una cosa como aparte. Pero bueno, o no sé, Alan o cualquiera de estos. Al final son... me voy a poner así. Joder, que oscuro se ve ahora. Jeje. Bueno, así, ya está. Bueno, estoy un poco así como de... en la oscuridad, pero vamos. Me das cargar el aerógrafo, ¿vale? Que al final todos estos pintores son muy diferentes, tienen formas de pintar muy diferentes. Si os fijáis, pues Alfonso tiene un rollo de ilustración muy particular, con mucho color. Arnau tiene mucho color también, pero es una ilustración, pero es una ilustración como más... no sé cómo llamarla... más digital. Y Alfonso es una ilustración como más de cómic, a lo mejor, o algo así. Marc, dentro de que se apoya al mismo principio, se va como a la textura, al micro detalle, empieza a hacer cosas de impresionismo, varía mucho el estilo, etcétera. Y Kirill o Lan, por ejemplo, Lan es hiperpulido, con una técnica bestial, con unos metales hiperrealistas, con una piel también como muy pulida... O sea, son al final como cosas diferentes, no puedo decir que todos son lo mismo, ¿no? Si te vas a la escuela de Big Child, o lo que sea, Raíz Arroba, que viene de allí, o Rodrigo Acore, u otros, le pasa un poco lo mismo. Dentro que tiene estilos parecidos entre ellos, pero tiene un estilo con mucho color, focaliza mucho la atención en un punto... Entonces, bueno... Yo creo que decir que la tendencia va hacia un punto sería erróneo. Yo creo que lo propio sería decir que la tendencia ahora es que se va hacia muchas tendencias. Hay tanta libertad y tantas posibilidades a la hora de hacer las cosas, que sencillamente, pues, se va hacia la diversidad. Creo que esa es la tendencia, la diversidad, el hacer cada vez más lo que nos viene en gana. En resumen. Y vuelvo a la paleta. ¡Hala! Bueno, tengo el grafillo cargado. Vale. Que coste que lo limpie, ¿eh? Pero no lo limpie del todo. Le hice un pre limpiado o un post limpiado. Y nuevamente necesita limpiarle la aguja que se queda con algo de restos antes de empezar. Vale. Vale. Ahora que hemos hecho ese trabajo, que, por cierto, voy a exagerar un poco más, recuerda que los colores pierden intensidad cuando se secan, o suelen perder intensidad. Así que voy a exagerar un poco las luces por aquí. De los que estáis, que somos 12 por lo que veo, hemos batido el récord, a vosotros qué es lo que... os hago la pregunta a la inversa, ¿cuáles son las cosas que más os han impresionado del último año, más o menos, o de este año, español o no español? Me da igual. Hola Andrés, nada, pues gracias por pasar esta semana. Me voy a saludar. Me alegro de que te haya acercado a decir hello, por lo menos, hola. Vale, bueno. Le voy a cargar el aerógrafo directamente tinta negra. Vale. Vale. Hace que no uso la tinta negra por lo que veo. Digo la tinta azul. Vale. Tengo un pincho. Sí, la última de Kirill, como dices, pues bueno, Kirill siempre al final, todo lo que va a sacar te va a... en general te va a sorprender. Así que tampoco... Como dicen ya es costumbre. El samurai de julio está muy bien. Es... Es una pasada y vamos, para los que no lo han visto en los vídeos, deberían, porque al fin, independientemente de lo que te guste, es un proceso muy... de que se puede sacar mucho Vale. Voy a intentar focalizar más la atención aquí, en esta línea, y para ello aplico, digamos, las sombras y luces, bueno, las sombras desde el otro lado, ¿vale? Desde este ángulo. I'm trying to boost the main view and the attention here in this front view, ok? So, to achieve that, I'm going to apply this dark blue in the opposite direction, more or less, ok? With the abras. As the pink area, uh, has purple-ish tones, applying this kind of glaze with the abras, it's creating purple tones in the shadow parts. Uh, that fits very well, so we can use the same color in both sides. And we can also apply the color in the opposite, uh, way. We can apply a light color. Let's unplug. Let's unplug. Let's unplug. también es quizá más complicada de aplicar sin comerte parte del trabajo anterior pero igualmente va a unificar un poco los tonos rellenar y nos puede ir bien también para darnos una guía de lo que queremos sobre iluminar de todas maneras no olvidéis que luego todo esto va a llevar lo diré nieve y si va a llevar nieve gran parte de trabajo no lo vamos a comer así que tampoco os volváis locos con la peana cuando os toque uno cuando os toque si queréis hacer esto si hacéis una peana de nieve esto tenéis que saber que luego desaparece gran parte no hay mejor vamos a hacer un poquito de blanco pergamino bueno como estamos trabajando con con azules así tal más verdosillos un poquito amarillo y yo le voy a bien la mitad me sí bueno a mí el lucho en concreto no me pero muy bonito también desde luego yo lo que me fijo mucho últimamente o no sé qué presión tenéis vosotros me da la sensación de que cada vez se sacan menos figura de 75 milímetros y empiezan a ser todo gustos eso lo que tú querías decir algo más que silencio una emisión que está bueno y tú y tú tienes el primer bueno el Gracias. 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 Conforme avanzo en la pintura de la peana voy cogiendo pincel más pequeño y lo que sea más sutil, pues podéis variar menos el color o podéis trazar más fino o podéis aplicar más diluido, con lo cual los cambios que hacéis son ligeramente transparentes y no se notan tanto, tenéis varias opciones. Yo voy mezclando un poco todas, rescato algunas aristas y formas de la roca. Tú pidiste el gulgurón, ¿no, McGregor?, pues entonces si no recuerdo mal se te ha enviado ya, sí, que como te conozco por más de McGregor y luego de los nombres no me acuerdo, pero sí, 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 ahora que lo dices, cuando puse el correo creo que sí que, pues nada, ya me dirás cómo te ha llegado y demás, si ya sabéis, si tienes algún problema o algo viene mal o lo que sea, me lo dices y te lo reenviamos. Ángel Terol no le conozco a Asteroid, no tengo ni idea de quién es, a lo mejor si ve la figura sí, que eso es un mal endémico mío, que no sé los nombres pero conozco las figuras. ¿Cómo ve qué dice el abuelillo? Si estoy hecho un chaval, 18 años que acaba de cumplir, ya por fin puedo pedir alcohol, hablando de alcohol no me he cogido mi cerveza hoy para el streaming, qué mal, me llega un poco justo de tiempo. Y pensando en un color para los cristales, anda. Así luego, Tardo menos en En aplicarlo Titan con 18 golos Vale, de vez en cuando Coger distancia Con la figura y la veis desde lejos A mi aquí me cuesta porque Si le meto con distancia Pues no la veis Vamos a meterle aquí más luz Un poco más saturada También Al final Estoy cambiando mucho el tono Del violeta Por el más azulado Amén ¿No? 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 Cuando me avance en las partes de la base, estoy pensando en un proceso más grande para crear diferentes dibujos, dibujos, texturas, o para ser más específico, más precisado en las partes de la base. Para hacer los edificios de las rocas más visibles. Es como en línea, pero no en línea, obviamente. Y para lograr eso podemos usar diferentes dibujos de pintas, o los colores más o menos diferentes de los dibujos que están en la base. Esto es para ti, ¿cómo quieres obtener la información, la color información, en las diferentes partes? En mi caso, intento combinar diferentes métodos, aplicando más diluted paint, aplicando más colores, más o menos diferentes. En algunas áreas, como la blanda, pero en otras áreas no. todo lo que estoy buscando es crear una imagen que es interesante, que es... que es... que es atractivo para los ojos de la vista. Especialmente en procesos como esta, que son solo para divertirse, solo para compartir con ustedes una pintura de mañana, y algunos tips, o... o una bebé. No hoy, pero de otros días. Hola Alex, desde México. Este pincel, este es de Da Vinci, la versión miniatura que han sacado ahora, que por cierto lo voy a tener en la tienda en venta, a ver si lo pongo. Pero bueno, la verdad que honestamente, son muy similares a los... a los normales de Da Vinci, o sea que tampoco creéis que... Gracias. Vale, decís cristales turquesa y cristales rojos, vale, es decir, turquesa como este lado o rojo como este. En uno de los dos sitios va a quedar ligeramente confuso, pero quizá me haga más gracia pintarlos turquesa y que aquí los puedo hacer destacar más por contraste y aquí los van a destacar por sí solos. En cambio, rojos aquí, por mucho contraste que les meta, como la luz va a ser bastante fuerte, posiblemente queden raros, aparte de que el rojo ya con una zona roja va a quedar también muy igualado. ¿Qué has dicho? Verde es tuyo, ah, no te he visto, ah, verde por fastidiar la atmósfera, pero con verde no la fastidias, mendrugo, mira, a ver. Porque verde hay mucho verde y yo puedo coger un verde esmeralda, por ejemplo. Hola Ismael, nada, gracias por pasarte a saludar y nada, espero que luego veas el streaming y te guste. Ya sabes, comenta lo que quieras, dudas o cualquier cosa. Si hay algún hablante inglés todavía en el streaming y quieres compartir tu opinión sobre cuál color tienes que elegir para pintar los cristales, es tu decisión, porque como eres solo uno inglés, yo voy a tomar tu decisión sobre el resto. Esto es un beneficio de ser una minoría en el streaming. Ve, Joan, verde es, solo que es verde esmeralda, pero no lo fastidias. Ve, mira, qué problemón. Mira, este cristal está mal en la copia, bueno, parece un cristal roto. Vale, está verde, no tramposo, no, tú has dicho verde, yo uso verde. ¿Qué verde? Bueno, pues yo lo elijo, verde esmeralda, un verde frío, un verde con gran cantidad de azul, ¿vale? Con lo cual es fácil cuadrarlo con el resto de elementos. Evidentemente no voy a usar este verde, porque este verde iba a quedar demasiado brusco. Que se puede usar también, de hecho, esperamos usar un verde cálido, que lo que hacemos es enfriarlo en sombras para intentar encajarlo un poco con el resto de... Ve que estos verdes de todas maneras están radiactivos, es que me resultan como muy, pues eso, de Chernóbil, vale, y no me pegan mucho, en general, eh, no por el color, pero vamos. Bueno, English speaker at the one, English speaker at two, three, nada, there's no English speaker. Bueno, pues turquesa y roja habéis dicho, ¿no? Venga, voy a por los turquesas, me han hecho más gracia. Sí, efectivamente, es que es como kriptonita, es que a mí, y a mí la kriptonita también recuerda al Tiberio, el mineral este que era del... del Command and Conquer. Que juegazos, por cierto, que lo recogían ahí los... los camiones, eso sí, se lo llevaban... Bueno, bueno, juegazo donde lo haya. Mira, de hecho podemos hacer una cosa, los cristales son turquesas, pero estos cristales están recibiendo un montón de luz morada, bueno, rojiza, pues en esta zona los vamos a moratar. Y por aquí a lo mejor le podemos hacer que le salga... para luego. lo pruebo. Por aquí hay que salga la luz roja, por aquí la rosa o algo así. Por si acaso yo los pinto a turquesa y ya está. También hay... y este... vale. Nos hacemos aquí la mezcla de turquesa directamente, esta es una luz... y una sombra para el turquesa, podemos usar el esmeralda un poco más azul... este... o incluso con un poco de tinta... y negro. Vamos a pintar por planos... manteniendo los que me interesan. ¿Has visto el proceso del bulgron? En el bulgron pinto los cristales de color rosa. Y está grabado, queda bastante chulo. Esta es parte de aquí, no la podemos... pues casi ignorar. O ya la pintaremos después, pero bueno... esta es una vista así oculta, que no... que vaya quedando... medio vistosa. Pues el tomagregor... ¿Has visto el... el proceso del Lord Croac o no? Que decías que tenías ganas de verlo. El bulgron del poco que has visto. Pues mira, me alegro. Que luego no comenté a nadie, ya me han hecho los vídeos. Te voy a hacer cojonudo aplicando, porque vale, nadie comente ni una duda... No. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Pero comenta en YouTube? O sea, a mí me da igual dónde comentéis. A ver si es verdad. Es un figurón, ¿eh? Lo que pasa es que se las trae. Porque, lo digo en el vídeo del que sacaré esta semana, que va con retraso, pero bueno, lo siento, lo comento, que es más complicada de lo que parece. Porque tiene diez mil millones de historias y detalles y es grande, pero no es tan grande. Entonces al final tienes que ir detallando mucho todo o se te empieza a mezclar. También depende del esquema. Es verdad que cuando usas no metálicos y eso, pues se usa todo muy definido o se vuelve muy confuso. Como podéis ver, estoy perfilando cristalitos. Ya sabéis que me encanta lo de perfilar, digo, no perfilar cristales. Tienes una duda. No sabéis cuánto cargar el pincel y no sé si está haciendo un parche o una veladura. A ver. Viene a ser lo mismo. Una veladura es una trazada de pincel, una capa con una cantidad de agua elevada. Pero no hay una cantidad de agua específica. Hay, no sé, muchas. Depende también de la pintura y todo. Pero esto es una veladura y esto es una veladura. Las tres. La diferencia es que son veladuras más o menos traslúcidas. Pero una veladura es, por definición, una capa de pintura traslúcida, ¿vale? Que, digamos, que deja ver parte de lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Entonces, la duda que tú tienes realmente no tiene sentido porque da igual cuánta cantidad de agua estés aplicando. Lo que tienes que aplicar es la que tú necesites. Si tú necesitas que sea una capa de pintura muy sutil porque lo que quieres es introducir un niño cambio de color o de tonalidad en el cristal, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues usas una capa, mira, voy a aplicar una veladura muy sutil porque quiero que cambie ligeramente el color de cristal. Por ejemplo, este, aquí, voy a ampliar un poco, así, ahí, ¿vale? Quiero que cambie solo ligeramente el color, pues es una veladura que prácticamente ni se nota. ¿Vale? Pero, sin embargo, quiero que sea más evidente porque, bueno, no quiero que sea azul-azul, pero sí que le cambie la tonalidad más rápido. Pues aplico esta, ves, este se nota más. Quiero que, vamos, que me respete prácticamente nada el turquesa. Pues se la aplico aún más densa, que no es una capa base, pero bueno, ya empieza a cubrir bastante, ¿vale? Pero la veladura en sí no te tienes que preocupar por si estás aplicando la cantidad de agua correcta o no. Te tienes que preocupar por si estás consiguiendo lo que tú quieres conseguir con esa capa de pintura. Si lo que tú quieres conseguir es que la aplicación, la capa, sea sutil y sin embargo estás cubriendo parte del trabajo previo, entonces no es una veladura con la cantidad de pintura que tú necesitas. Y tienes que diluirla más. Si en cambio tú quieres que afecte de manera ya visible el color que hay abajo, pero cuando lo aplicas no se nota absolutamente nada, entonces es que te has pasado con el agua y tienes que usar menos, ¿vale? No sé si te sirvió o no. El parcheo al final es una forma de aplicar la pintura con una cantidad de dilución elevada, pero el parcheo, el pachín que se llama, se aplica de otra manera, además como un, casi un punteado, vas moviendo la gota, ¿vale? Eso es un parcheo. Pero no tienes que preocuparte de si es la cantidad de agua apropiada o no la que tienes en el pincel para ese momento porque te han dicho que es un 90% de agua y crees que estás usando demasiado poca. Hazlo al revés. Y necesito hacer esto. ¿Lo estoy consiguiendo con la cantidad de agua que tengo? ¿Sí o no? Si es sí, es la cantidad de agua que necesitas. ¿Qué es no? Es que necesitas otra cantidad de agua. Ya está. Esto es como decir, no sé si estoy comiendo la cantidad de comida adecuada para adelgazar. Es muy fácil. ¿Estás adelgazando? Sí, vale, es la apropiada. ¿Estás engordando? No, tienes que dejar de comer. Mezco, Álex López ha hecho una pregunta que creo que es muy interesante sobre las clases. Él no sabe cuando está aplicando la cantidad correcta de agua en sus layers, en sus glaces, y lo que estoy explicando a él es que la pregunta no es si la cantidad de agua es correcta, porque la glace puede ser de diferentes diluciones, la pregunta, o la correcta pregunta es si esta cantidad de agua en mi glace es fácil para lograr lo que quiero hacer? Por ejemplo, quiero cambiar el color solo un poco en ciertas áreas, pero cuando aplico el layer, estoy cubriendo mucho y cambiando toda la tonalidad, y esto no es lo que quiero, ok? Entonces, esto no es la correcta dilución de la glace, necesitas más agua. Pero si quieres cambiar un poco el color en un área, por ejemplo, esta, ok? Y cuando aplico la glace, no estoy cambiando nada, entonces la dilución tiene que ser menos, porque quiero cambiar el color, y no lo estoy alcanzando, ok? Entonces la pregunta es si estoy alcanzando lo que quiero o no, porque si no, entonces necesitas más o menos agua, dependiendo de lo que estás haciendo, pero la pregunta no es si la cantidad de agua es correcta, sino si la cantidad de agua es correcta para lo que quieres hacer en ese momento. 여기서 una pregunta muy interesante, Alex. Gracias por la contribución. es que no preguntáis nada yo creo que estáis bebiendo y yo tengo que estar aquí nada más que pintando la figura me despistó y yo no sé ni lo que estaba haciendo así con los cristales bueno, hay partes de los cristales como aquí arriba, donde se le aplica es muy parecido a uno metálico se le aplica como una transición de sombra a luz como para imitar el reflejo de bueno, realmente es para darle al ojo a la información de que es diferente de que esto no es pues algo que no brille sino algo que tiene mucho brillo, que tiene contraste que tiene reflejos raros ¿vale? ¿veis? eso es lo que al final le da un poco la el aspecto de de ser algo raro un cristal al final es una cosa rara no es una cosa común en una figura o una cosa que pintes entonces tienes que darle o pintarla de maneras diferentes que el ojo interprete de manera pues eso como como lo que es algo raro algo poco común pero a la vez que esté familiarizado con ello un cristal al final tiene reflejos los reflejos que son contrastes elevados entre entre luz y sombra al final porque un reflejo es un destello de luz en un área en un área pues normal o bueno del tipo que sea pues nosotros hacemos contrastes muy elevados en el cristal para que de alguna manera nuestro ojo interprete que eso es un destello o que es una superficie reflectante y que junto con la información de la forma que tiene el objeto en este caso el cristal que es muy reconocible construyamos un material saliente y 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 vale podríamos incluso introducir algunos colores un poco diferentes en el cristal como variación de tono por ejemplo al introducir un blanco ligeramente verdoso pues bueno le damos un poquito más de información al objeto y lo hacemos contrastar con las partes rojas del morado o que tiene el morado puedes añadirle brillitos como estos también que quedan chulos y siempre tener bien perfilados y diferenciados todas las áreas diferentes planos etcétera por ejemplo aquí podemos hablar como la luz viene de la rosa esta viene de aquí podríamos alterar como digo ese cristal ese plano del cristal y sin darle un un color sólido del rosa le cambiamos aquí esto por ejemplo sería una media veladura una veladura con cierto cubriente como digo es lo que necesito pues sí porque quiero cambiarlo quitar bastante del turquesa pero no del todo así que de momento me vale y aquí por ejemplo no quiero que sea todo sino acumular aquí como un pequeño brillo y de hecho como me gusta la idea me cojo otro rosa un poco más evidente y le aplico de forma reducida sobre lo que tenía aquí y cuando lo vamos a ver de aquí va a tener el brillito el reflejito ahí rosa podemos estar perfilados con rosa directamente muy parecido a un AC1 SL bueno si ya repetí lo mismo con todos los cristales cosa que no voy a hacer vale y una vez que estén todos los cristales pintados que estos de aquí por cierto sí que lo voy a hacer pero esto es un poco lo que decíamos que mejor me lo haría meterle en este lado que recibe la luz pues directamente muy rosa así como si fueran rosas y por el otro lado hacemos como hemos hecho en el caso anterior lo que hacemos es pintarle solo la salida y y Al final ha quedado aquí ni para uno ni para otro, ha pintado uno medio rojo-rosa y otro turquesa, para que no os peleéis. Bueno pues esta sería la idea en general de esto, yo creo que funciona bien si se hace más mora y se deja el turquesa como más puntual. Y estos, porque bueno más o menos así ya funcionan bastante bien. Lo podemos dejar así, lo retocaré. Para la próxima sesión lo que haré será terminar los cristales, incluidos posiblemente los de la espalda. Y la dedicamos a detalles finales, retoque, aplicar la nieve que siempre es curioso. Bueno, os da curiosidad que logramente es muy fácil. Vale. Bueno, pues eso, nada. Bueno, ha sido sesión corta. Son las 9-20. Voy cortando y como digo, quiero salir a tomarme algo a vuestra salud. El próximo día tendré terminado, digamos, lo que es los cristales y la peana, depende de cuánto vaya a meterle caña, que no creo que mucho, pues también. Y esta parte de atrás, que bueno, son más cristales y unas moneditas que tampoco tiene más historia, ¿vale? Voy a hacer alguna cosa en la figura y dejaré cositas sueltas para explicar alguna cosa y con eso ya, pues se acabará. Así que... Pues eso. El próximo día voy a terminar todos los cristales en el momento. En el próximo día voy a poner el snow en la base, trabajar en algunos áreas, quizás en algunos detalles, como el spear, que olvidé de mencionar. Y probablemente voy a terminar la figura en el próximo día. Y vamos a empezar con otro día, porque hay algunas noticias de la emoción y quizás voy a pintar algunas de ellas. A ver, un cambio... Tu, 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 tu... ¡Hala! A ver... ¡Ay! Ostras, como mola. Parece que estoy en... En un sitio maligno. ¡Buah! Me ha dado una luz. Esperad. Bueno, pues tampoco ha mejorado mucho, la verdad, pero bueno. Ahí. Ya está. Bueno, chicos, pues nada. Gracias por estar en el... En el streaming hoy, en los que hayáis estado. Eh... Recuerda que, bueno, si veis el vídeo en diferido, pues poned vuestras dudas por ahí, que yo ahora respondo. Y... Nada, gracias por estar conmigo en el día de mi cumpleaños, aquí pintando un ratejo. Y que... Que nada, que os veo por la academia. A los que no seáis de la academia, deberíais. Y... Y... Y a los que os muere la figura, o queréis ver otras, pues eh... En EmotionClination.com, pues tenéis unas cuantas figuras para elegir. De histórico y de fantasía. Bueno, aún no estándar de fantasía, pero en unos días estarán. ¿Vale? Y a los que estuvisteis en el Kickstarter, pues nada. Recordaros lo que os he dicho al principio del vídeo, que estamos enviando ya. A final de mes estará todo enviado. Por fin. Madre mía, todo lo que puede salir mal ha salido mal constantemente. Que cruz. Y... Y nada. Que si tenéis algún problema con las figuras, que no os lo digáis. Y si no tenéis, pues empezad a pintarla ya y ataviarnos en redes. ¿Vale? Para que podamos compartir, que nos hace mucha ilusión. Así que ala. Bueno chicos, pues nada. Tequila. Uy tequila. Joder. Ni más ni menos, ¿no? Que me hayan que trabajar. Pues nada chicos. Lo dicho. Muchas gracias a todos. Encantado de estar con vosotros hoy. Y nos vemos en el próximo, que esperemos que sea más pronto que tarde. ¿Vale? Hola chicos. No, no no. Good bye chicos. Gracias por estar conmigo en el streaming. En el día de mi birthday. Espero que te haya disfrutado. Y si tienes alguna pregunta, hazlo en la botella de la descripción en YouTube. Y le voy a responder lo rápido posible. Bueno. Un día más bien. Y, por lo tanto, gracias por seguirme y apoyarme. Nos vemos en el streaming. Espero que más tarde. ¿Ok? Bye bye. Chicos, hasta luego. Gracias por estar.